¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, estamos a mitad de semana y hoy es día de dentista con las niñas. Hay que ver cómo me voy para despertar. A ver, perronos. Vámonos afuera, 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 vengas. ¡Ay! ¡Shanty! No saben cómo me obedece esa perrita, ¿eh? Yo le digo, Shanty, ven, y ella corre para el otro lado. ¡Shanty! No, bueno, pues ya vamos. Les presento a José. Ella es la otra alegría del hogar, mi José. Saluda, José. Mucho gusto, Josefina, para servirles. Y muy feliz de trabajar con esta familia. ¡Ay, mi Jorge! Bueno, ya nos vamos al dentista, ahorita regresamos. ¡Vamos, mi amor! ¡Gracias, José! ¡Shh! ¡Shh! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están estas señoritas? Pues ya, grande, sí. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bien grandotas, princesas. Me acabo de despertar. Hola. ¿Cómo estás? Pásale por acá de una vez. Mira, tú no ves quién, la grande. La grande para que a la chiquita agarre el que no. Sí. La grande. Primero que vamos a hacer una mascarita de Power Rangers para que... Yo tengo tos. No te carga a ti. Se lo vamos a poner aquí y vamos a cobrir. Y como no veo muy bien, pues nos vamos a poner los lentes. No tiene picos y este me ayuda a la piel. Mira lo que te van a hacer de tu hermanita. Después vas tú, mami. ¿Verdad? Está un poco nerviosa. Ve a ver allá, mami. Vamos a ponerte aquí en la sillita para que tú estés de mi ayudante. Sale. Ve a ver y veas cómo contamos los lentes de tu hermanita. Con este espejito... ¿Quién está ya dentro de mi espejito? Te metiste... ¡Morale! Entonces con ese espejito contamos los lentes y vamos a ver si tienen caries. Caries. Con este vamos a contar. ¿Quieres contar en inglés o en español? Entonces le ponemos aquí espanos y contamos así. Uno, dos, tres. Y si hay comida, la talla ya no es así. Ve, vamos a ver. Primero vamos a ver. Me quiero meter hasta la cocina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces prendemos el resucción y esta es un pocotito que le puedo ayudar. Y ahí ya le vamos a poner una película para que ya esté tranquilita, entretenida, viendo, mientras yo con este espejito, ¿te acuerdas? Y la voy a quedar. Mira, la castilla. ¿Sabes cuánto es el de atrás de seis meses, o sea, seis meses? Mira, normal es dos veces al año. Pero hay niños o hay adultos que necesitan tres limpiezas al año por su saliva, por su índice de caries, porque no se limpian bien. Ella está perfecto, que venga dos veces al año. Entonces ahorita está doblando de caries, con risa. Su manchita, que la tengas en observación. Es de este lado. ¿Qué puede pasar? Está nada más que se veje. O sea, nada más que la puedes confundir con la beso. Si no te la enseño, puedes ya decir que está pasando. ¿Te quieres acostar ya, princesa? Bueno, vamos a abrir. Vamos a chupar. Vamos a abrir mi paquetito con el contador de dientes. Y vamos a hacer una cosa. Lo vas a agarrar tú y tú me vas a enseñar tus dientes con tu manito. Mira, esa dica es muy buena para ti. Agárrate. Agárrate tú. Agárrate tú y te voy a enseñar tus dientes con tu espelita. No veo. Princesa, voltea tanto para acá, tan lejita. Nada más una cosita. Te enseño una cosita. Agárrate. Agárrate. ¿Cuántos tengo? Mira. Mira. Ella va a bajar. A... Te le di. A... ¿Y qué va a pasar? Para arriba. Esa. Cuando sientas que ya no quieres, vuelves a bajar a tu mamá. A ver, vamos a ver tus dientes. Vamos a juntar los dientes. A ver, no pasa nada. Sueldo. 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 No, no, no. Sueldo. Para arriba. No, no, no. Para arriba. Es una cosa así. No pasa nada. ¿Eh? Aaaaaah. ¿Quiere sigue otra vez? ¿Quiere sigue otra vez? Mami. No, 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 no. Sueldo. A ver, no. A ver, no, déjese que ahora suelte. Descone. No, déjese que ahora suelte. Sube, 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 abrazo. Hay días que están muy cansados o muy estresados y entonces se te mueven con los pajares. No son más chiquitos, ellas ya se ponen. No son más chiquitos, no son más chiquitos, no son más chiquitos. No son más chiquitos, no son más chiquitos, no son más chiquitos. No son más chiquitos, no son más chiquitos, no son más chiquitos. 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 Ya las próximas veces ya no pasa, a ver a qué viene. Esas cambios chiquitos. Pues vamos, toda una experiencia de los niños en limpieza de dientes. Ya ven, Elisa ya es toda una experta, pero Miranda sí gustó un poquito de trabajo. Ya vieron el drama que hizo. Pero bueno, pues es parte del crecimiento y es parte de que ellos aprendan todo. A ver, aquí en verdad no es el dentista, aunque ya estén graduados, ¿verdad? Pues a todos. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos otra vez en esta aventura. Tu nombre verde. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanme y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!